Voy a tocar con Beto Topini, gran amigo y baterista, justamente en la batería y el bajo inestimable de Pablo Llantos. Él va a tocar el bajo entre los tres. Vamos a hacer una serie interminable de efectos sonoros para pasar un rato piola, un rato agradable, charlar un rato después con todos los fanáticos, sacando fotos, pasan una noche de rock and roll. Hasta ahora tengo 32 temas en la lista que son dos horas y cuarto más o menos, pero siempre se agrega una cosa más que por ahí pide la gente y las tocamos así, las improvisamos ahí. Es una gran posibilidad para tocar ahí en La Trastienda, un local muy prestigioso de San Telmo, en la capital federal, un local que siempre suena muy bien y en el cual todos queremos tocar porque sabemos que siempre es una noche excelente para los artistas y para los fanáticos también, porque se ve muy bien y se escucha muy bien de todos lados. Vos venís tocando muy seguido por todo el país. ¿Cómo es esta experiencia? ¿Cómo te van recibiendo? Por ahí a veces desde Capital no tenemos mucha data de qué pasa en otros lados. Hay mucha expectativa por escuchar cosas por parte de la gente de distintos lugares del interior, sobre todo los pueblos chicos, porque lo único que escuchan son muchachos locales, que es el movimiento que pueden garpar los productores locales, que es muy poco, ¿no es cierto? Entonces, bueno, es muy dificultoso acceder a cosas nuevas en estos lugares. Por eso, por ejemplo, cuando yo particularmente voy a tocar, se arrima un montón de gente y me pregunta cosas con respecto a ver qué está pasando en Capital. Ellos piensan que aquí se cocina todo, por supuesto que no es así, pero como hay mucha gente acá, hay mayor cantidad, lo que no indica que haya mayor calidad.